¿Qué tal amigos? Muy buenos días. ¿A dónde estamos? Nada más y nada menos que en McDonald's. McDonald's, esta cadena internacional de comidas rápidas, te quiero mostrar, te quiero contar, hace muchos años que estaba el payaso Ronald. Vamos a buscar al payaso Ronald y vamos a hablar con la gente porque yo quiero saber qué pasó, no sé si la gente lo recordará, el payaso Ronald. El payaso Ronald. Vamos a preguntar acá. Vení. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te va? Chicas, les pregunto, ¿se acuerdan del payaso Ronald de McDonald's? ¿Nunca lo vieron? Si yo te lo muestro, ¿lo crees? Míralo. Míralo. El mar se lo tiene. Chicas, ¿por qué no está más el payaso Ronald? Míralo. Vamos a preguntar. A ver, ¿recuerda al payaso Ronald de McDonald's? Lo tengo yo. ¿Qué sensación le daba el payaso? Ya nos vamos. ¿Qué sensación le daba el payaso que ya no está más? Me da lo mismo. ¿Y a vos? Y no, prefiero que estés. Era este, míralo. Bueno, ¿quiere que vuelva el payaso? Bueno, gracias. Bueno, seguimos acá. Chic, ¿qué es lo que pasa? Mirá, yo lo tengo y te lo voy a mostrar. La gente está pensando. Míralo. Quedate quieto. Míralo. ¿Lo ves? Este es el payaso del mar se. Le vamos a preguntar a la gente si se acuerda del... Señor, ¿cómo le va? Usted viene a McDonald's. ¿Se acuerda que había un payaso Ronald en McDonald's o no recuerda? Sí. Bueno, ¿desapareció? Sí. Bueno, yo lo tengo, mírelo. Oh, qué bueno. ¿Le gustaría que vuelve el payaso? Sí. Bueno, gracias. Gracias. Dale, que seguimos acá. Dale, dale. Hola. Yo quiero saber. Muchos dicen que por miedo cuenta la historia que una vez estaban unos chicos, fueron a comer una hamburguesa, salieron y él estaba en un banquito y resulta que, ¿qué pasó? El chico dice, me voy a sentar porque estoy cansado. Y Ronald movió la cabeza. Dice que le dijo, yo estoy cansado. Y Ronald hizo, yo también. Y bueno, y este es el tema. A ver si alguien se acuerda de el payaso. Lo estamos buscando. Yo lo tengo. Pero quisiera ver, yo lo llevaba a mis hijos y se sentaban con el payaso. Mucha polémica. Arcos dorados. Le mandamos un saludo a McDonald. Señora, ¿usted recuerda que en McDonald había un payaso Ronald? ¿Qué era este? A ver. Ay, no me acuerdo. Más o menos. Mírelo, mírelo bien. ¿Le trae recuerdos? Sí. Ahora se acuerda o no. Sí, sí. Hará creo 20 años lo sacaron. ¿Qué opina? ¿Le gustaría que vuelva el payaso a McDonald? Que siempre es lindo un payaso. Pero en muchos sacaron hasta los juegos que había. Muy injusto. ¿Usted quisiera que vuelva el payaso Ronald y los juegos? Sí, como no. ¿Quiere que vuelva? Gracias. O sea, qué amable esta mujer. Qué amable esta mujer. Vamos. Señora, buenas tardes. Le hago una pregunta. ¿Viene a McDonald? Hoy no. ¿Se acuerda que había antiguamente un payaso en McDonald? El famoso Ronald. ¿O no lo recuerda? Era este. Mírelo. 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 ¿Se acuerda? ¿Y quisiera que vuelva el payaso? Mira a los hijos. Dale. Acá los chicos. ¿Cómo andan, che? Los saludamos. ¿Todo bien? Sí. ¿Te acordás hace años en McDonald? Bueno, dale, dale, dale. Pará, me desconcentra los perros. Pará. Vení, vamos a probar. Hola, chicos. ¿Cómo están? No sé si recuerdan que hace años en todo el mundo estaba el payaso Ronald en McDonald. Sí. ¿Lo recordás? ¿Cuánto era? ¿20 años que lo sacaron? ¿21? Bueno, yo lo tengo. Míralo. Nadie lo tiene, el Marce. Míralo. ¿Te gustaría que había patios de juegos, no? Sí. ¿Te gustaría que vuelva el payaso Ronald a McDonald? Obvio, obviamente. ¿Sí? ¿Te gustaría? Ya no está más. ¿De dónde sostén ese acento? Dominicano. Dominicano. ¡Qué linda la bachata! ¡Qué merengue! ¿Todos dominicanos? No, no. Bueno, un cariño a toda dominicana. Bueno, ¿les gustaría que Ronald vuelva? Obvio, obvio. ¿Sí? ¿Que McDonald tenga juego para los chicos? Perfecto. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Yo me despido. Yo quise mostrarte que antiguamente estaba este payaso. A muchos le causó miedo. Parece que la gente quiere que vuelva. Y vos querés que vuelva Ronald. ¿Te acordás de Ronald? Miralo. Miralo. No puedo, mirá. No me puede grabar. Bueno, le da vergüenza. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Yo me siento acá a tomar algo. Le voy a preguntar a Ronald. Vení, quedate ahí. Parate y quedate ahí. Pará. Ahí está. ¿Y vos qué querés tomar? Y, Marce, traemos una coca. ¡Dale!